sorprendas que este país entre crisis, pero crisis de verdad, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, y cuando la gente conociendo a Dios lo ignora, entonces va a una horca segura, entonces la gente que entra en rutina, llámese religión, a veces ministerio, termina la ruina, hermanos, porque la rutina es la ruina de cualquier iglesia o ministerio, pero el discípulo, sin embargo, aleluya, busca cambios, avances en la obra del Señor, en el ministerio que ha recibido de Dios, alaba al Señor, busca nuevas cosas cada día, nuestros servicios no son los mismos, estamos esperando constantemente que el Señor haga algo diferente, que nos motive, que nos mueva, que nos lleve, que nos toque, que nos tire la salera, que nos dé la salva, pero que nos hable, aleluya, porque esta es la forma de poder superarnos, aleluya, algo poderoso, estamos esperando siempre en nuestros servicios de repente, pero lo poderoso tiene que ocurrir dentro de nosotros, aleluya, acuérdate que a veces Dios en su presencia viento recio, fuego consumidor, pero a veces sirva fácil, lo importante es que nosotros estemos sensibles a oír la palabra del Señor, que es lo que Dios me está queriendo decir a mí en estas diferencias entre creyente y discípulo en esta noche, donde estoy situado yo, aleluya, el discípulo siempre está tratando de buscar y conquistar áreas que antes lo había conquistado y nunca el discípulo vive del pasado, sino que sus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe y va por más, y va por más, y va corriendo su carrera de fe, despojándose, con ese hermano, ese hermano, el perdón hebreo, de todo peso y del pecado que lo hace el día, aleluya, y Dios está respaldándonos todo tiempo y en todo momento, octavo, fíjate, el creyente busca siempre que lo animen, el discípulo está animando a otros, aleluya, aleluya, y cómo está el hermano y ahí, cómo se puede, cómo se quiere, ay, usted se viene esta semana, masto, y te ponen una cara como de cordero de mullado, verdad, les hablo así para que ustedes entiendan, a los priori, verdad, pero el discípulo siempre está animando a otros, lamentablemente en muchas congregaciones hay personas que andan buscando experiencias, pero todavía a veces van nacidos de nuevo, entonces sí, es imposible porque Dios se revela aquello que le busca, aleluya, no hay que andar buscando experiencias, que le busca a Dios, aleluya, oh, que nos aviven, que nos llenen, que nos levanten el alma y cuando en la iglesia donde está ya nos llenan esas expectativas y no vuelvan a estar aquí en Nueva York hay iglesias por todos lados, y la gente cambia constantemente, andan de iglesia en la iglesia, brincando de aquí para allá, como cristianos conejos, digo yo, hoy usted lo ve acá, yo estuve predicando en una congregación en uno de estos países y después tuve una hermano, muy particular porque su rasgo físico, voy a aplicar a otra iglesia en esa iglesia, ahí estaba, y cuando llego a otra iglesia, en el coro también estaba, y yo, ah, no, porque yo cuando lo tengo punto allá, estoy aquí, tú no estás en ningún lado, ahí en Uruguay impaga lo que le llaman los tordos, los tordos siempre empollan en el nido ajeno, no son como el aronero que fabrica su propio nido, estos aprovechan el nido de otro y se ganan ahí adentro, que Dios nos ayude a distinguir esto como iglesia, aleluya, que no andemos brincando, que tratamos de establecernos porque el alfareno necesita, aleluya, que tú te establezcas para poder modelar, para poder transformar, para poder modelar, aleluya, mientras que el creyente anda buscando todo tipo de cosas el discípulo por sí mismo se alienta, se llena ya que su vida es una fuente de gozo y de paz porque le encuentran la palabra del Señor, nunca depende de las circunstancias, depende de su Dios esto es diferencia noveno punto, aleluya el creyente espere que le asignen tareas para servir mientras que el discípulo le lleve y ya sabe que si es así que no está bien ahí, la corre un poquito aquí la corre un poquito allá, miró está todo iluminado el templo, prendió las luces, le falta pasar aquí y lo hace no está esperando que lo mande él sabe lo que tiene que hacer aleluya, es como aquel empleado que llega a la fábrica o al lugar de trabajo el primer día y le dice al manager ¿qué es lo que le voy a hacer? bueno, mire su responsabilidad hacer esto, usted tiene que hacer esto cada día de repente él terminó de hacer esa cosa y se quedó parado por ahí viene el le dice ¿y usted qué está haciendo? no, como no sé qué tengo que hacer ahora yo ya le di las ordenanzas seguramente que al otro día es lay off ya no hay trabajo para ti el discípulo no está esperando que le asignen tareas el discípulo está observando los detalles y está dándole lugar y cabida a sus capacidades para poder solventarlos esta es la vida de la iglesia de mis hermanos aleluya es solicito el discípulo en asumir sus responsabilidades es solicito está siempre dispuesto hay tres cosas que el discípulo hace primero identifica las necesidades o sea está observando que no falte nada de que todo esté en orden segundo va a usar los dones que Dios le ha confiado para edificación de otros y de la iglesia no espera que otro haga él lo está haciendo y tercero se capacita para darle mejor servicio a Dios y a aquellos que lo necesitan aleluya aleluya él va a buscar información que lo produzcan un servicio más excelente el discípulo no necesita cargos es presiástico aleluya él sirve a Dios bajo cualquier situación y circunstancia porque sabe que Dios lo ha llamado a esto aleluya número 10 no es mejor ni peor es uno más el creyente murmura y reclama el discípulo obedece y se niega a sí mismo el creyente está siempre ahí reclamando que este que el otro y murmurando y no porque el patrón le dice y ahora me dice esta cosa y porque yo tenía que hacer esto y ahora se lo dio al otro y siempre está así terrible el creyente pero el discípulo obedece se niega a sí mismo estoy convencido hermano a lo largo de todos estos años que sirvo al Señor que uno de los pecados que más ha dañado la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos ha sido el pecado de la muración y el chisme fíjate que sería tan cruel esto que en tiempo la ley de Moisés decía no andarán chismeando en su puerta y el que lo encontraban chismeando lo apedreaban le digo gracias a Dios que no estamos en la ley de Moisés Señor ¿cuánto férreo esto saldría con la iglesia? es cruel esto hermano pero el pecado de chisme en la muración y esto tendió a fundir en el nacimiento de la iglesia capítulo 6 del libro de los hechos empezaron las viejas de los riegos y de las herreres que a esta le dan más comida que a mí a esta le dan más tuvieron que nombrar siete diáconos para que le dieran arroz y frijoles a las mujeres viudas de la griega y de los hebreos esa fue la primera labor social de la iglesia y se hizo eso porque había murmuración ah claro como estas son de Israel y como son de Jerusalén nosotros somos de los griegos vaya a saber todos los libros que habrían aquel tiempo que dijeron los discípulos vamos a nombrar diáconos para que ellos se ocupen de este trabajo de darle comer a esta mujer y nosotros vamos a dedicar más en ese que el pueblo perece por falta de conocimiento algunos quieren aprender y otros no lo quieren hacer aleluya hermanos que Dios nos ayude que el Señor nos bendiga por eso el corazón del Señor no va a ser creyentes sino más bien discípulos ir y hacer discípulos dicen estos versículos que hemos leído y si no hay 20 enseñándoles enseñándoles falta enseñanza hermanos en muchos lugares que guarden todas las cosas que les he mandado cuando un creyente se convierte en discípulo el número de discípulos va a aumentar como aumentaba aquí en el libro los hechos en el capítulo 5 capítulo 8 capítulo 10 ahí hablaba que mientras ellos sabían y predicaban la palabra el número nos dice de creyentes de discípulos crecía necesitamos hermanos hombres y mujeres que no solamente podamos venir al templo sino que podamos edificarnos en la palabra aleluya aumentamos de tal manera que dice que hasta los sacerdotes obedecían la fe de nuestro Señor Jesucristo es tiempo que la iglesia despierte a este campanazo porque el discípulo hace más creyentes para que estos se conviertan en discípulos quiero ir sobre el final tres características hermanos de un discípulo o tres tipos de frutos todo discípulo hermanos aleluya lindo porque no hace nada de frío todo discípulo se caracteriza hermanos por llevar frutos para el Señor primer fruto dice Mateo 3.8 hacer pues frutos digno de arrepentimiento aleluya que es arrepentimiento es no volver a reincidir aleluya es tornarnos a otro camino es tomar una dirección a veces de 180 grados y caminar rumbo a la bendición del Señor es sentir dolor por el pecado sentir tristeza es apartarnos del pecado todo eso tiene que ver con arrepentimiento significa que delante de todos los hombres yo debo de demostrar que soy un verdadero discípulo del Señor y que no exista ninguna duda ¿por qué? porque Dios quiere que seamos como árboles que damos buenos frutos y Él dice por sus frutos los conoceréis aleluya cuando sembramos un árbol de distintas especies de fruta ¿por qué lo sembramos? porque nos gusta esa fruta porque la queremos comer el Señor quiere que nosotros frutifiquemos aleluya oh que demos fruto y si ese árbol que sembró no da fruto que usted esperaba ¿qué hacemos con ese árbol? y vamos a cortarle y vamos a plantar otro que ocupe el espacio pero que también nos provea a nosotros lo que nosotros queremos si no estamos dando testimonio de que somos un discípulo de Cristo y nos estamos trayendo alma para el Señor el Señor también va a demandar de nosotros hermanos frutos dignos de arrepentimiento que quiere decir que yo estoy verdaderamente comprometido con el Señor para que otros también conozcan la verdad de Dios no simplemente que yo voy al templo soy evangélico sino que estoy comprometido con el Señor para que esto que yo he sentido esta transformación que Dios superó en mí también pueda operar en mi amigo mi compañero de trabajo mi familiar segundo fruto de almas para Dios dice Romano 7.4 fruto de almas para Dios Dios es como que viene siendo un gran agricultor que está esperando buena cosecha Jesucristo viene siendo como un árbol grande y frondoso y los discípulos venimos siendo nosotros esas ramas que se entienden fructificándola constantemente aleluya Dios está esperando de nosotros frutos resultados ojalá que usted pueda leer Mateo 25 de 14 en adelante y tercero frutos dice aquí del Espíritu Santo dice Gálatas 5.22 23 que el fruto es singular es como un racimo de uva es un racimo pero tiene muchas uvas y más el fruto del Espíritu es y habla ahí de nueve virtudes maravillosas que nosotros conocemos amor hermoso paz hermoso 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 cuántas cosas hermosas y esto es lo que debe caracterizar un discípulo Dios quiere que tengamos incrementos siempre ha sido el deseo de Dios que llevemos frutos en Génesis ya allá en el capítulo 1 versículo 22 también Dios entregó a la primera pareja un andamiento y este era fructificados y multiplicados por eso que estos bárbaros que están dando estas leyes no se pueden multiplicar ni fructificar van a ser los hombres Dios no creó a Adán ni a dos Eva Dios creó a Eva y a Adán a Adán y a Eva aleluya bendito sea Dios para que se para que fructifiquen para que se multipliquen para que se juzguen la tierra para que se enseñoreen de ella aleluya yo creo que este mandamiento lo ha cambiado y lo podemos comparar con este de Mateo 28, 19, 20 aleluya y hacer discípulos enseñándoles y esto es lo que Dios quiere de nosotros hermanos podemos leer mucho el tiempo avanzado salmo 92 versículo 12, 14 está hablando de esa gente que viene a la casa del Señor y que entra con sus satios que se fructifican aún en sus vejeces estarán vigorosos y fuertes aleluya porque esto es lo que Dios quiere de nosotros no quiere una vida de rutina de religiosidad sino que quiere una vida de esperanza de alegría de gozo que podamos compartirla con nuestra gente que está sin Dios y fe sin esperanza el gozo de todos los discípulos llevar mucho fruto para el Señor el deseo aleluya de nuestro Dios es que su palabra corra y sea glorificada a través de nosotros para su gloria y para su honra que el Señor hermanos selle fortifique aleluya y clarifique esta palabra en el corazón de todos nosotros ¿de qué lado estoy? ¿soy creyente o soy discípulo? para que todos nosotros podamos entrar en esa línea del discipulado aleluya no nos conformemos con consumir lo que el reino está ofreciendo vamos a producir para que el reino sea gigante alabado sea Dios no vamos a esperar que me den de comer voy a pescar voy a buscar mi propio alimento no voy a esperar que otros me animen voy a retroalimentarme con la presencia de Dios con la lectura de la palabra con un contacto